No sé qué va a ser, 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 porque me decían todos. Hola, qué tal, don y chanchos, y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video, después de tiempo que es un video tarde, ¿no? Edición Nocturna, como seguiría. Pero bueno, la verdad, seguro se entró rápidamente al leer el título, quizás pensarás que es broma, te estarás ya metiendo tu vacilón, pero es muy real, la verdad. Tú pensarás que esto puede ser una broma Pero es demasiado real Resulta que la Tigreza del Oriente Bueno, su nombre real ni siquiera sabía cuál era Juana Judith Bustos Resulta que la Tigreza del Oriente Bueno, ya creo que todo el mundo conoce a la Tigreza del Oriente Específicamente aquí en Latinoamérica, de verdad ¿Quién no conoce a la Tigreza del Oriente? Sí, sus canciones épicas, sus parodias La última parodia que hizo del juego del calamar ¿Cómo se llama? El baile del calamar Y todo ese tipo de canciones Medias extrañas y exóticas Que podríamos compararlo con el nivel de tongo, ¿no? Ahí haciéndose la competencia Podríamos decir que estos cantantes Dieron como que eran los Fueron los ancestros de los cantantes Que ahora ves Faraón Y todo ese tipo de cantantes Que se dedican a ese tipo más o menos de canciones Pero bueno, resulta de que Hace no más de un día Le acaban de darle un premio a la Tigreza del Oriente De verdad Le acaban de dar un diploma por su contribución A la cultura peruana Sí, artista internacional Todavía Reconocimiento artista internacional ¿Ah? Déjate de vainas Reconocimiento artista internacional Yo me pregunto ¿Y cuándo van a reconocer a Faraón Lockshady? Por favor ¿Cuándo me lo van a reconocer? Pero bueno Resulta de que sí Sí El vicepresidente de la Comisión de Cultura Le hizo acarición a esta A este diploma La Tigreza del Oriente Es más Ella en agradecimiento público Esta imagen En su Instagram En donde se puede ver Que abajo está acompañado De una frase de agradecimiento A la Comisión de Cultura Por haberle otorgado este premio A sus obras magistrales Sus canciones épicas Eh... Canciones... No, canciones... ¿Ah? ¿Qué estoy hablando? ¿Aca debería estar ahí? La Tigreza del Oriente Debería estar en los Billboard En los Billboard Junto a Faraón Yo le pregunto ¿Cuándo se vendrá un feed con Faraón? Pero son cosas que yo me sorprendo La verdad Y resulta que sí Agradecimiento a la Tigreza del Oriente Por haberle... Haberle... Haberle dado su premio De... De... Por artista internacional De... Dejate tonterías Y bueno ¿Tú qué opinas? La verdad Ya ya estoy Que creo Es que no sabía cómo dar esta noticia La verdad ¿Tú qué opinas? La verdad Yo la verdad Eh... Mis respetos ¿Ah? Mis respetos Yo me pregunto Sigo diciendo ¿Cuándo le van a dar su premio Al Lord Faraón? Ah... Esperemos que pronto Sea reconocido Como artista del año Pero bueno Ya deja tu comentario Dime qué opinas Pensabas que era broma Pero es muy real ¿Qué piensas del premio? Que le ha dado El vicepresidente De la comisión de cultura Eh... Deja tu comentario Activa la campanita Suscríbete Si eres nuevo Y... Comenta full ¿Ah? Comenta full Acá... Acá están que hacen bulla Y... Y ya Ya Es todo por hoy No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer No sé qué va a hacer del Perú No sé qué va a hacer 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 Porque me decían todos Caca ancing ¡Gracias!